A casi tres meses de que UNEDIF diera inicio, la señora Alma Carolina Vigiano de Moreira, presidenta honoraria del DIF Coahuila, entregó cuatro unidades para el transporte de personas con discapacidad a los municipios de la región Laguna, Norte y Carbonífera. Invertimos un millón y medio de pesos en equipo para el CRE y los CRI, así como para las 22 VR en el estado, para mejorar la atención que brindamos. Instalamos un tanque terapéutico con recursos de 2013 de cuatro millones de pesos para brindar terapias a los pacientes con discapacidad músculo-esquelética para disminuir el tiempo de su rehabilitación. Se creó el cuarto de estimulación sensorial con una inversión aproximada de un millón de pesos. En el programa UNEDIF que ustedes han conocido y que han apoyado desde sus espacios. A la fecha, las 30 unidades han brindado cerca de 11 mil servicios, atendiendo a un aproximado de población de 450, de los cuales 300 se les otorga un subsidio mensual de 500 pesos. Han otorgado más de 150 mil servicios en la estructura, en el sistema de rehabilitación que tenemos en el estado a través de los CRE y de los CRI, que a través de las unidades básicas de rehabilitación que nos apoyan a operar las presidentas de los DIF en los municipios, se han realizado más de 13 mil 500 terapias. Estuvo acompañada por la señora María Rosa Berúmen Cepeda, presidente del DIF municipal de San Pedro, con la cámara de Gerardo López para el RCE que informó Eduardo Sarabia.